Y quiero darte la bienvenida el día de hoy a este espacio que ya conoces que es Evolución Acelerada El día de hoy te voy a compartir el Sadarsana Chakra Kriya Que es un ejercicio de Pranayama usado sobre todo en Kundalini Que ayuda a activar y mover la energía del chakra que está en el plexo solar Este ejercicio es muy sencillo y tiene solo cuatro partes La primera consiste en sacar todo el aire Tapar tu orificio derecho e inhalar por el izquierdo Una vez que tu abdomen esté lleno vas a reteniendo con el aire adentro A diferencia de otros ejercicios en los que sacamos el aire y luego retenemos En este vas a inhalar Y lleno de aire vas a retener y vas a mover el estómago hacia adentro y hacia afuera Esto lo vas a repetir ocho, dieciséis o veinticuatro veces Cuando acabes de mover el estómago hacia afuera vas a tapar tu orificio izquierdo y sacar todo el aire por el orificio derecho Y eso es un set La idea es que hagas de tres a quince sets para comenzar lo que te puede tomar de cinco a quince minutos Ahora, este ejercicio es importante que lo hagas sobre todo sentado Ni acostado, ni parado, ni caminando, sino en una posición sentado No lo hagas si acabas de comer, hazlo de preferencia al menos dos horas después de comer o en las mañanas cuando estás en ayunas Recuerda, cuando inhales, inhala por el orificio izquierdo Retén, mueve la pancita y exhala por el orificio derecho Cuando muevas la panza busca que tu ombligo con fuerza lo metas y casi Imagina que tu ombligo estás buscando que roce la columna vertebral Con cuidado, con delicadeza, sin hacerte daño, pero sí con fuerza Metes y sacas, metes y sacas, metes y sacas La idea es que cada vez que inhalas y metes el estómago pienses en un mantra Este mantra puede ser una frase de emoción a tu gurú o al maestro que te está compartiendo esta enseñanza Este mantra puede ser un me lleno de energía, me lleno de energía, me lleno de energía, me lleno de amor, me lleno de amor, me lleno de amor Puede ser simplemente la visualización de imaginar una esfera de energía que cada que presiona se llena y se llena y palpita y palpita y palpita Puede ser cualquier mantra que te guste Puede ser un Om Navasivaya o un Om Manepadmeum Obviamente esto tiene que ser mental porque si estás reteniendo la respiración no puedes respirar La idea es que no solo sincronices el movimiento al mantra sino que realmente se asocien que con el tiempo cada vez que hagas este movimiento Venga a ti este estado o esta frase o este mantra de devoción Y que además le metas tu intención al ejercicio, le pongas intención a las cosas Eso les da poder Finalmente quieres hacer como te decía de 13 a 11 repeticiones para empezar Con el tiempo puedes ir ampliándolo más y más y más Yo te recomiendo que pongas un cronómetro al final y unos minutos hagas el ejercicio poniendo tu atención en el movimiento Y perdiéndote, jugando, sintiendo como puedes mover esta bola de aire que tienes dentro Y sintiendo como cada que aprietas un poco de esta energía que tienes pasa a tu corriente sanguínea y pasa a llenar de energía en este caso tu chakra del plexo solar Pero bueno, como siempre te invito a que hagas este ejercicio Ya que me dejes aquí abajo Cómo te sentiste después de hacerlo Cómo sientes tu cuerpo, cómo sientes tu progreso con estas clases de pranayama Finalmente te recuerdo que te suscribas, que visites la página superamind.com Y las listas de reproducción que tengo aquí con todos los talleres de pranayama y otro sin número de temas Pero bueno, eso es todo por hoy Como siempre, te saluda tu mentor, Gero Cronigold Nos vemos del otro lado